Vientos de Carguas 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 Vientos de Cargas 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 Con los amos, amor a ti, con los sedes de mejor No porque me falta un amor, nadie grita que ya voy a dar Con los amos, amor a ti Con los sedes de mejor, no porque me falta un amor No porque me falta un amor, no porque me falta un amor No porque me falta un amor, nadie grita que ya voy a dar Con los amos, amor a ti, con los sedes de mejor, no porque me falta un amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!